Agua, agua, o aunque sea una cerveza, pero algo. Agua, agua. ¡Oh! ¡Sí es una lámpara maravillosa! Pero caramba, está más sucia que el dormitorio de un pavo. Está bien, la frotaré y frotaré. ¡Oh! ¡Hola! Soy el genio de la lámpara y solamente por haberme liberado te voy a conceder tres deseos, mi amo. Pero venga, si eso solamente pasa en los cuentos. ¿Qué cuentos? Pues el del... el... este... el de... el de la Dino. Pues come, pues sí es mi cuento. ¡Hombre! Eh... estoy... ¿Dónde habré metido la cabeza? ¿Dónde habré metido la cabeza? ¿Quieres que te lo diga? Sí, hombre, me dices dónde he metido la cabeza y ya pierdo un deseo. ¿Pero qué te crees que soy tonto? ¿Tú qué te crees que yo soy tonto? ¿Quieres que te diga si eres tonto? Sí, hombre, y dos, y ya me queda solamente uno. ¡Anda! One is play, que cuando tú vas yo ya he vuelto. Entonces pídeme lo que quieras, lo que desees. Un momento, la historia es así. Yo te pido un deseo, tú me lo concedes, y aquí paz y después gloria fuertes. Eso es. Bueno, ¿qué te voy a pedir? Te voy a pedir... Vas a dar... Una cañita. Una caña, una caña. Aquí está. ¡Tenía mucha sed! ¿Y el segundo deseo cuál va a ser? ¿Quizás deseas un coche, mujeres, riquezas? No. Me vas a dar un... Un pinchito tortilla. Aquí está. Un ambruso. Bueno, y mi último deseo es que te metas otra vez en la lámpara. ¡Pero será capullo! ¡Pero será capullo! Ya sabes que te concedo tres deseos, ¿eh? Y ya me libero yo para siempre. Eso. Bueno, me vas a dar unos boqueroncitos. ¿Apetece? Concedido. Aquí está. ¡Oh! Concedido. ¡Madre mía! ¿Tienes dos deseos más? ¡Calla, callo! ¿Cuál es tu próximo deseo? ¡Oh! Espera. Ponme otra caña que esta se ha quedado caliente ya. Naturalmente, mi amo. ¡Oh! Esto... Esto que ya es vicio, ¿eh? ¡Hala! Y ahora de tercero te metes otra vez en la lámpara. ¡Pero otra vez! ¡Campullazo! Ya. Ya estoy aquí otra vez. ¿No ves que ya ha venido? No me digas que me conoces. Te conozco. Nos conocemos. Tres deseos. Tres deseos. Tres deseos. Que eres muy malo, mucho. Vas a dar un... Un palillo de dientes que parece que se me ha quedado... Voy a... Oído cocina. ¡Anda, mira! Ah, no. ¿Y tu segundo deseo? Me apetecería algo, no sé... No sé. Algo de chocolate. Alguna cosa. ¿Tal vez un kinder sorpresa? Tal vez. Lo deseas, ¿eh? Lo deseas. Y una mierda. ¿Por qué? Porque si pido el kinder sorpresa, satisfago tres deseos en uno. Por aquí. ¿Qué te quiere que soy tonto? Este es tonto. ¡Hala! Me vas a dar... Una loncha de jamón yor. ¿Quieres una loncha de queso también, quizás? Vale. ¡Ahí está! ¡Ha picado, ha picado! ¡Una loncha de queso, una loncha de jamón y un palillo! Tres deseos. Un momento, un momento, no tan a prisa, que eres muy listo, sí. Una loncha de jamón y otra de queso, pero para un único bocata, tronco. ¿Entiendes? Así que como he apurado dos deseos, ahora al tercero vas y te metes a la lámpara. ¡Hala! Pues listo. Dentro. ¡Otra vez para adentro! ¿Será posible? ¡El explotar aquí no se va a acabar! ¡Que tengo mucho ambruso! ¡Aladín! ¡Aladín! ¡Que estoy aquí muy aburrido, hombre! ¡Es el rey tacho!